Día Pública Esperamos que nos puedan acompañar en esa materia Cuando esa iniciativa comience a discutirse Que va a ser muy prontamente Ministro, estamos en directo para la señal de tres sentidos Le quería preguntar cómo proyecta usted la discusión y la votación En la Comisión de Hacienda en los próximos días Considerando que no hay una mayoría oficialista tan marcada Como en la Comisión de Trabajo Y además hay parlamentarios del Partido Republicano Que según el llamado que hacía hace algunos minutos La Ministra Jara, digo, quedan fuera de estos esfuerzos Que hace el gobierno por dialogar también Bueno, todos tienen la posibilidad de concurrir a los acuerdos También el Partido Republicano Si es que compartimos cierto este propósito De mejorar las pensiones futuras Y las pensiones de los actuales jubilados Yo creo que lo que se ha mostrado en la discusión En la Comisión de Trabajo Es que esto no depende sólo de cuántos diputados hay de gobierno Y cuántos diputados de oposición Porque ha habido acuerdos que trascienden esa distinción Así que esperamos que eso mismo se vaya manifestando En lo que resta de la tramitación de este proyecto Probablemente en la Comisión de Hacienda Hagamos algunas indicaciones Particularmente referidas al gatillo La fórmula que gatilla el incremento de la PGU Eso creo que también va a ayudar posiblemente A algunos parlamentarios a tener una actitud más favorable Ministro O Ministra Vamos a escuchar a la Ministra Jara Con respecto a la aprobación en la Cámara de Diputados Han sido ellos los que se han excluido De los grandes acuerdos que el país ha tenido Y lo digo con certeza Porque cuando nuestro Parlamento Aprobó el salario mínimo a 500 mil pesos Ellos lo votaron en contra Cuando este Parlamento Aprobó la reducción de la jornada laboral También lo votaron en contra Por tanto sería muy interesante Saber quienes han estado En contra de proyectos de ley Como el del Royalty Hoy día van a estar disponibles o no Para avanzar en la reforma previsional Lo preguntaba Ministra porque hace algunos minutos Usted hacía un llamado Y señalaba solo a Chile Vamos Primero Chile Vamos es parte de la Comisión Y ha estado muchas veces En estos 14 meses en el debate Nosotros como dicen las personas mayores Por sus obras los conoceréis Y lo que hemos visto en el caso de los republicanos Es que cada vez que se trata de avanzar En derechos para los trabajadores Y las personas de derechos sociales Se excluyen Darían una muy buena sorpresa Si en este caso no lo hicieran Ministra respecto a esto mismo Ministra, está bien Se le consulta sobre el reparto Del 6% adicional Y cuál va a ser Sí, miren Como ustedes saben Nosotros partimos con un seguro del 6% Y la indicación que propusimos Era de 1% para empleo y formalidad de mujeres Un 2% a capitalización individual Y un 3% al seguro social Hoy día, por instrucciones del presidente Gabriel Boric Hemos cedido Porque nos parece que aquí hay que anteponer Antes que todo, digamos Al bienestar de los jubilados Y si bien este no es el proyecto Que en un principio nos habría gustado Es el proyecto que creemos Que puede salir despachado de esta Cámara ¿Qué va a pasar? Va a ir un 3% a un seguro social Que va a financiar a los actuales cotizantes Del sistema de pensiones Y a los que estando jubilados En renta vitalicia y retiro programado También fueron cotizantes Y que aún así tienen pensiones muy bajas ¿Cómo los va a beneficiar? En función de los años cotizados Entonces cuando a las personas le dicen Que el seguro social es para otros No crea eso Porque es mentira Además se van a abordar con ese 3% Las diferencias por tablas de expectativa de vida Porque las mujeres somos castigadas por vivir más Y se van a abordar las tareas de cuidado ¿Cierto? Con un reconocimiento por cada persona cuidadora En un número de 24 cotizaciones El otro 3% va íntegro a la capitalización individual Íntegro Y va con una lógica que se ha propuesto Tanto por las bancadas de centro que nos hicieron esta propuesta Como también por renovación nacional cuando nos hizo llegar su documento sobre pensiones El cual se aplica 70% directo y un 30% con solidaridad intrageneracional El 70% y el 30% van a la cuenta individual de las personas ¿Por qué? Porque Chile tiene un sistema extremo Que casi no existe en el resto del mundo Y que es insuficiente para abordar los temas de la vejez Saquemos a Chile del extremo, del ideologismo Y traigámoslo a un sistema mixto que sea algo más ponderado Y pueda ayudar en algo A poder solucionar el fracaso Que han sido las pensiones que paga la AFP en nuestro país ¿Y el 30%? Opera el 30% con una lógica de solidaridad intrageneracional Lo cual significa que en el universo de cotizantes Se calcula la cotización promedio Ministro, durante el desarrollo de la comisión Ocurrió una situación que generó cuestionamientos Al menos por parte de la oposición Un llamado del director de la corredora Larraín Vial Entró en la exposición que estaba teniendo el asesor de gobierno Algunos parlamentarios le preguntaban a usted Si conocía a esta persona Si esta persona había asistido a los encuentros Que se han realizado en la casa del loísta Pablo Salaquet Si pudiera aclararlo, por favor Más que preguntarme lo que hacía la oposición Es insinuar ciertas conductas Que tiene de manera reiterada En torno a mi intervención en la comisión Y la verdad Yo creo, miren Estos temas son bien particulares Porque nosotros podemos Podemos tener diferencias políticas Pero el respeto Y la insinuación de Otro tipo de conducta o interés La verdad es que creo que ya es suficiente Llevo dos años de ministra del trabajo Y como señalaba también en la comisión Se me ha tratado de imputar incluso delitos En distintos momentos Y por distintos debates Y yo creo que todo tiene su límite Ahora respecto de la persona que llamó No tengo ni idea quién es Ahora me enteré Y la verdad cuando lo googleé Me salió que era un jugador de fútbol argentino Después apareció el otro caballero Que entiendo que es quien usted me dice No hubo una explicación Por parte del asesor del gobierno Usted ministra ¿Cómo? No hubo una explicación Por parte de Cristóbal No he podido ni siquiera hablar con él Porque aunque no lo crea Acabo de bajar de la comisión Pero Respecto de Sí Vamos a entregarle la palabra A los parlamentarios ¿Ministra, respecto? Sí ¿Hay más preguntas? Sí ¿Hay más preguntas con respecto A la gradualidad de puntos anuales Con respecto a la distribución De las pensiones? Ya Que me hacen como varias preguntas Las de esto se me jan Miren, la gradualidad Primero, esta cotización es del empleador No es una cotización de los trabajadores Es una cotización del empleador Y es como ocurre En todos los países del mundo Salvo en Chile Porque cuando los militares cambiaron el régimen Dejaron las pensiones Solo en la mochila de los trabajadores Y eso hay que cambiarlo Y tan así que hay que cambiarlo Que también lo propuso la expresidente Viñera Y la expresidenta Bachelet Aunque hoy día la oposición se oponga A aprobarlo Entonces ahí también hay un tema que resolver ¿Qué es lo que va a hacer esta cotización? Se van a integrar los primeros cuatro puntos Uno por año Es decir, el empleador va a ir subiendo gradualmente Su cotización Y el punto quinto y sexto de la cotización Quiere indexado una fórmula Que dice relación con empleo Y crecimiento del PIB ¿Por qué? Porque también recogimos una propuesta Que hizo renovación nacional en este sentido Ahora sí les vamos a entregar Ahora sí les vamos a entregar la palabra A los parlamentarios Le quiero preguntar por eso Ministra Sí, le va a entregar la palabra Al presidente de la Comisión de Trabajo El diputado del Partido Socialista Muy buenas noches Yo voy a ser muy breve en realidad Lo primero que quería manifestarles Como presidente de la Comisión de Trabajo Y Previsión Social de la Cámara De Diputados y Diputadas Es que estamos muy contentos Pero también estamos muy optimistas Respecto al futuro de la tramitación de esta reforma Porque después de casi 14 meses Desde que se presentó la reforma Hemos logrado avanzar En una cuestión que es sustancial Como es despachar esta reforma De la Comisión de Trabajo Después de 14 meses En donde el gobierno ha hecho múltiples intentos Para poder llegar a un acuerdo Con los partidos de oposición Hemos logrado avanzar en la Comisión de Trabajo Y por cierto Que lamentamos y no entendemos El rechazo a estas normas Que se han puesto hoy día A votación por parte de la oposición En circunstancias que fue El propio gobierno del expresidente Piñera Quien promovió una fórmula De similares características Esto no se trata de darle un golpe O darle un triunfo Al gobierno del presidente Boric Con esta reforma Acá de lo que se trata Es de mejorar las pensiones De los actuales y de los futuros jubilados Aquellos que hoy día tienen ingresos Que son insuficientes Y esta reforma Precisamente considerando Las propuestas de oposición Toma en consideración Y pone en el centro a las personas Por lo que nosotros estamos muy optimistas De que el trabajo que se hizo En la Comisión de Trabajo Va a tener una continuidad Durante los próximos cuatro días En la Comisión de Hacienda Y esperamos por supuesto Que antes que termine Antes que se produzca El receso legislativo Podamos votar en sala Esta reforma Y despachar Al Senado de la República Una iniciativa tan necesaria Como lo es La de mejorar las pensiones De los chilenos y chilenas Vamos a escuchar El deputado Alberto Lurraga De Democracia Cristiana Muy buenas noches A todos y a todos La verdad que Se va a referir también A esta reforma de elecciones Queremos valorar Que el gobierno Haya acogido Nuestra propuesta Que se expresó En una indicación De distribuir En forma equitativa Este 6% De cargo De los empleadores Esta propuesta Que fue realizada En conjunto Con diputadas Y diputados De otros partidos Del partido La Gente Del partido Demócratas De Independiente Por supuesto Nosotros La Democracia Cristiana Es una propuesta Que hoy día Aprobamos Que distribuyen En forma equitativa El 6% 3% Para Solidaridad Para mejorar Las actuales pensiones Y apoyar Y compensar A las mujeres Y 3% Para las cuentas Individuales Para mejorar Las futuras pensiones El propósito De haber hecho Esta propuesta Era por un lado Tener una Distribución equitativa Pero también Contribuir A que tengamos Un acuerdo amplio Para apoyar La reforma de pensiones Que ha sido Nuestro propósito Desde el primer momento En cada uno De los temas Que hemos abordado Con el gobierno Los distintos parlamentarios De gobierno Así que Muy contento De haber terminado Esta etapa Yo espero Que en las siguientes Tanto en la Comisión De Hacienda Como después En la sala Podamos aprobar Esta reforma Para dar este primer paso Y que después Y que después Sea aprobada En el Senado Ministra No directamente A través de Mi jefe de gabinete Hablo con él Y la verdad Que No le da mayor importancia Toda vez que Habría sido Una pregunta Respecto al estudio Que estaba presentando Ministra Ahora si Le quiero preguntar Respecto Vuelven a consultarle A la Ministra Jara Con respecto A la búsqueda De votos Que va a ser necesario Tanto en la sala De la Cámara De Diputados Como posteriormente Lo que va a ocurrir En el Senado El compromiso Del Ejecutivo Es despachar Desde la Cámara De Diputados Antes que comience El receso legislativo Este proyecto De pensiones Se entiende La Cámara De Diputados Para quien El mes de marzo Podría revisarse El impacto Que hoy día Cierto Tenemos sobre la mesa Entendemos que Están los votos Suficientes Pero nuestro llamado Es principalmente A Chile Vamos Y quiero ser Bastante explícite En esto Porque sabemos Que desde Chile Vamos También saben Que las pensiones Deben subir Podemos no estar De acuerdo En los mecanismos Pero negar La idea de legislar Es una muy mala señal Para el país Gracias Bueno hasta ahí El punto de prensa Salió muy blanco Se podría decir 14 meses Estuvo congelada De alguna manera Esta conversación Esta negociación Con 6-0 0-6 1-2-3 O 3-2-1 Las reparticiones De lo que iba a ser Lo que está claro Que eran 6 puntos más De los 10 Que cada uno De los trabajadores En Chile Mensualmente cotiza La idea Llegar a 16 Hay países Que tienen 18 19 Los países OCDE Ese es el ideal Ahorrar más Para poder tener Mejores pensiones Cuando ya salgamos De nuestra etapa Activa De eso se trata Bueno Se descongela Y se descongela En una fase Bien clave Que es la comisión De trabajo De la Cámara De Diputados Tiene que pasar Por Hacienda Tiene que ir A la sala Para recién Que sea aprobado Si es que se logra En la Cámara De Diputados Que sabemos Que es primer Trámite legislativo Para ir con calma Con las cosas Hay que decir Que ya En el gobierno Del presidente Piñera Es decir En el periodo Presidencial anterior En la Cámara De Diputados Ya se había llegado Un acuerdo Que lamentablemente Después No fue No se hizo carne En el Senado Bueno Después vinieron Años electorales Cambiaron las prioridades Las atenciones Y los votos Nunca más estuvieron Nunca más se vio Esa posibilidad De acuerdo Pero que se logró También un acuerdo Y que también Tenía que ver Con 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 divisiones Equitativas De la repartición Era donde iba Cual es la finalidad O el destino De ese 6% Así es que Recién Es una Microestación Dentro de una De las dos Grandes estaciones Del proceso legislativo Una la Cámara De Diputados Otro el Senado Dentro de la Cámara De Diputados Es una de las comisiones En todo caso Muy importante Esto requiere Reforma constitucional Por tratarse De estos temas Temas de previsión Y temas social De previsión social Y decirle que Hubo Déjenme ver exactamente Hubo 8 votos Favorables De 8 diputados En la comisión Y hubo Y el rechazo De 4 parlamentarios De oposición Y hubo una Abstención De un parlamentario De renovación Nacional Eso probablemente Es lo que le abre Más esperanza A la ministra De que la oposición Tiene espacios Para avanzar En acuerdos A lo mejor No acuerdos En lo macro Del 3 y 3 Sino que acuerdos Por ejemplo Lo que puede ocurrir Dentro del 3% Porque la ministra Explicaba algo Que puede parecer técnico Pero si lo entendí Yo lo van a entender Todos Del 3% Que va a ir A capitalización Individual Como son hoy Entendemos que cada uno Deposita el 10% O su empleador El 10% En una cuenta personal El día de mañana Si es que se prueba esto Va a haber 3 puntos Porcentuales más En esas cuentas Personales Pero no el 100% De esos 3 puntos más A la cuenta Mía Suya O del que tiene a su lado Sino que De esos 3% Vamos a suponer que Este es el nuevo 3 puntos porcentuales El 70% De esto Va a ir A sumarse A los 10 Que ya Le ponen todos los meses En su cuenta personal 70% Y el otro 30% De estos 3 puntos Porcentuales más Van a ir A un Van a ir A cuentas individuales Si Pero no De la de su empleador Directamente Sino que Lo que van a hacer Es que se va a juntar Se va a sacar Un promedio De ingresos Y va a haber Algunos que les va a tocar Más Que su 30% Otros les va a tocar Menos que su 30% Y otros Le va a calzar Justo en el promedio Esto se le llama La solidaridad Intrageneracional Es decir Yo tengo O lo que se pide Es que yo Y usted Seamos solidarios Ahora Con las personas Que también Están trabajando Y ahorrando Ahora para el futuro Por eso Intra Dentro de esta generación Es distinto A la solidaridad Intergeneracional Que es el Otro 3% No este El otro 3% Que va a un fondo Para mejorar Las pensiones De aquellas personas Que ya Están pensionadas Puede parecer Muy complejo Pero de a poco Se va entendiendo Y lo importante Es que va avanzándose En acuerdos Estamos ya Con nuestro invitado ¿Sí? Está el presidente De la democracia cristiana Alberto Undurraga Diputado Buenas noches Gracias Gracias Por venirse tan rápido Desde el punto de prensa A conversar con nosotros ¿Cómo está usted? Buenas noches Matías Estoy aquí a 10 metros En todo caso Donde está el punto de prensa Aquí en el Congreso Yo estoy agrandando el esfuerzo Como si hubiese tenido Que tomar un bus O moverse Está muy bien Se agradece la voluntad Bueno partamos Por reconocer algo Que es muy importante Porque muchos se dicen Recuerdan ustedes Cuando la democracia cristiana Era un partido que importaba Y hoy día un partido chiquitito Que tiene unos pocos diputados Que la verdad Es que no influye mucho A veces no hace falta Hacer muchos Para influir mucho Hoy día ustedes Son un partido chiquitito No fue lo que fueron Su historia es otra Pero la propuesta Que se ha conseguido ahora Es la propuesta Que su partido Puso sobre la mesa Cuando el diálogo Era imposible Ahí hay un mérito De la democracia cristiana Que no se notaba Méritos públicos Hace mucho rato Sí, bueno La verdad que primero Señalar que En el Congreso Tenemos una Una bancada Más bien pequeña Pero Alcalde, Concejal y gobernador Es bastante grande Quiero decirlo también Un saludo a todos Nuestros alcaldes Alcaldes y gobernadores Pero ¿Qué es lo que hicimos Aquí desde el principio Matías? Nosotros lo que hemos estado Es por aportar A que hayan acuerdos Chile necesita Una temporada De acuerdos Para avanzar En cada una de las materias Y aquí en pensiones Desde hace mucho tiempo Desde hace ya varios meses Veníamos planteando Que el acuerdo Que podía Construirse Respecto al 6% Era distribuir De manera equitativa Los recursos Un 3% Para las cuentas Individuales Para mejorar Las futuras pensiones Y un 3% Para solidaridad Para mejorar Las actuales pensiones De los actuales jubilados Y también Para una compensación Especial Previsional A las mujeres Que ganan menos Que tienen más lagunas Y como viven más Que es una buena noticia Se les divide por más años La pensión Y por lo tanto Esas 3 desigualdades Requieren una compensación Bueno Por eso proponíamos esto Finalmente hicimos Una presentación conjunta Con otras bancadas Que pensaban similar El Partido de la Gente El Partido Demócrata Algunos independientes E hicimos una indicación Y le dijimos al gobierno Mire Esto puede ayudar A construir un acuerdo Y eso es finalmente Lo que recogió El gobierno hoy día Presentando nuestra Nuestra indicación Y con eso avanzamos Digámoslo también En el gobierno Del presidente Piñera También fue la democracia cristiana La que planteó Este 3 y 3 Y una pequeña corrección Respecto Te escuchaba Matías Mientras señalaba A ver Cómo funcionaba ¿No? Cómo funcionaba El 3% A cuentas individuales Va íntegramente A las cuentas individuales Lo que pasa Que hay un 70% Que va a todo evento Y la diferencia Se distribuye Si es que uno está Bajo o arriba De la media Si uno está Debajo de la media La media de sueldos De ese mes Porque esto se hace Todos los meses Le llega Más del 3% Y el 70% A las chilenas y chilenos Está bajo la media Hoy día Por lo tanto Al 70% Le va a llegar Más del 3% Y al 30% Todos los meses Le va a llegar Un poquito menos ¿No? Entonces Esa es la lógica ¿Cuál sería la corrección? Así lo entendí yo Que el 70% Va por cierto Directo Y el otro 30% Para equiparar Dentro de los activos A quien está Más abajo O más arriba De la mediana Claro Pero siempre A la misma cuenta individual Si uno tiene Ya no van a existir Las AFP Si se aprueba el proyecto Tal como está Nosotros creemos Que eso es bueno Claro Pero el punto A ver si usted Para ver si yo explique mal Para que usted lo explique Va a ir a cuentas individuales Ese 30% No necesariamente Todo Al 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 del empleador O sea Si mi empleador Me puso a mí No necesariamente Ese 30% Va a ir a mi cuenta individual Va a ir a algunas cuentas individuales Para equiparar Intrageneracionalmente Eso es ¿No? Claro Pero primero Los volúmenes completos La cantidad completa De recursos Va íntegramente A las cuentas individuales A las cuentas A las cuentas A las cuentas individuales De cada una de las personas Ahora Un 70% A todo evento Y la diferencia Va a depender Si es que uno está Debajo de la media O arriba O arriba de la media Ahora Para la gran mayoría De las chilenas y chilenos Más del 70% Está debajo de la media Y por lo tanto Van a recibir Más que un 3% Bueno Eso es parte De lo que aprobamos Hoy día Por supuesto También una compensación Para las mujeres Y en los días anteriores Habíamos aprobado Algo bien importante Que es Separar el rol Que hoy día Hacen las AFPs Las AFPs Por un lado Lo que hacen Es la inversión Pero también cobran Por el soporte Por la cobranza Por cada una De las labores administrativas El back office Que le llaman Claro Exactamente Y nos ha parecido Que es más eficiente Separar el rol Y que haya inversores Públicos y privados Y cada uno elija A donde se dan sus recursos Y que el soporte De la administración Lo haga un solo ente Y eso Baja los costos Y que este sea licitado De manera tal De que baje los costos Tal como funciona El seguro de cesantía Bueno Dejeme ir haciéndole Contra pregunta Para poder A ver si entendemos No hay Coincidencia técnica De que se vayan A producir Economías de escala En el caso De lo que hoy Hacen distintas Administradoras Lo haga solo una Coincidencia técnica No hay Por lo que yo he leído Y escuchado Sino que algunos creen Que en este caso No habría economías de escala Sino podría haber Algunas ineficiencias Que lo haga solo Monopólicamente Un solo ente ¿Ustedes han considerado Eso o ustedes Tienen Coincidencia De que es absolutamente Eficiente Y mejor hacerlo Monopólicamente? Cuando se separa El rol de las AFPs Hay dos ganancias Para los Para los afiliados La primera es Porque las AFPs Tienen algunas eficiencias Que las tienen Pero que no se las Transfieren al usuario Sino que finalmente Las capturan para ellos Entonces primero Sin ninguna mejora De eficiencia adicional Hay ganancias Que hay que transferir A los usuarios Pero además Además Lo que los economistas Llaman la economía de escala Son los mismos costos Pero para más usuarios Mientras más usuarios Tenemos El mismo costo Es por usuario Más barato Eso es el concepto De economía de escala Bueno Eso Si es que tenemos Un solo administrador La verdad que Se puede tener Entonces costos más bajos Entonces alguien me dirá Sí pero un solo administrador Es un monopolio Bueno justamente Lo que nosotros Incidimos en una etapa anterior Que fue En la primera parte De los acuerdos Ya estamos hablando Del 3-3 Pero en la primera parte De los acuerdos Que elegimos al gobierno Sabe que Nosotros vamos a apoyar eso En la medida que se licite El que hace Esa administración Porque así se compite Quien da el precio más bajo Bueno ¿Cuál es el resultado De todo esto La gente que nos está Escuchando en la casa? El resultado Que solo por esta vía Solo por esta vía En vez de tener Un 10% para las pensiones Va a ser un 10,5 Sin poner un peso adicional A las personas Entonces hay una ganancia Que la recibe El afiliado Eso que usted lo plantea Como un axioma económico ¿Hay coincidencia total Entre los expertos De que esa ganancia Por economías de escala Va a generar eficiencia? ¿O hay gente Que todavía tiene dudas? Solamente para establecer Los datos ¿O hay coincidencia De todas las bancadas De que efectivamente Transfiriendo lo que hacen Las administradoras Pasarlo a un monopolio Licitado Único que puede ser Una entidad privada Va a ser mejor? Solo para saberlo La primera parte Que es que las AFP No transfieren Al usuario Su ganancia de eficiencia Y por lo tanto Capturan recursos Que no transfieren En eso hay coincidencia Yo diría que total Por lo menos Entre todos los expertos Que escuchamos En la segunda Hay algunos Que plantean dudas Y justamente Las dudas se disipan En gran parte Si en vez de ser Un monopolio estatal Lo que se hace Es que se licita ¿Dónde funciona esto? Funciona En la administración Del fondo de cesantía Y funciona bien Eso lo ministra Las AFP también Bueno sí Si pueden participar En la licitación Si aquí el punto A nosotros Quienes sean Los que se lo ganen Los que lo hagan Mejor y más barato Entonces Eso fue fundamental Una de las cosas Que aprobamos Y la otra cosa Fundamental Era la distribución De este 6% Recordemos Matías Que desde hace mucho tiempo El segundo gobierno Presidente Bachelet El segundo gobierno Presidente Piñera Ambos presentaron Proyectos de pensiones Pero no se llegaba A acuerdos Hubo un acuerdo En la Cámara de Diputados En el gobierno Presidente Piñera Usted era diputado Claro Pero no sé Yo no era diputado En esa época Pero ¿Era alcalde? No, no estaba En el servicio público Entonces Pero después No se aprobó En el Senado Entonces Finalmente Esos proyectos No vieron la luz Y por eso Nosotros no hemos esforzado A ver ¿Qué piensa usted Que es distinto ahora Que es lo que pasó Con el presidente Piñera En que nos ilusionamos En que iba a haber un acuerdo Y en el Senado Y en el Senado Y en el Senado Después se enfrió A que no pasa lo mismo ahora Yo veo En los senadores Y en buena parte De los diputados Acá Que hay una suerte De convicción De que no nos podemos Farrear esta oportunidad Cuando el gobierno Acogió la propuesta Que hicimos En conjunto Con la otra bancada Que le señalaba La verdad Que nosotros Vimos En el gobierno Una disposición En acuerdos Ellos por supuesto Opinaban algo distinto Ellos partieron Con un seguro social Del 6% completo Después lo bajaron Al 4-2 Después el 3-2-1 Y nosotros veníamos Diciendo desde hace varios meses 3-3-3-3-3-3 Y finalmente presentamos Esta propuesta Con las otras bancadas Entonces Hemos visto Que hay disposición En acuerdos Y en la derecha En la derecha Yo veo Algunos parlamentarios Que individualmente Se abren Pero institucionalmente Todavía está muy cerrado Y aquí un mensaje A la derecha Si ellos estuvieron dispuestos A aprobar 3-3 En el gobierno de Piñera ¿Por qué no van a estar dispuestos A algo de solidaridad También en nuestro gobierno? Si aquí no se trata Matías De facilitarle la vida A un gobierno Se trata de facilitarle La vida A los pensionados De hoy día Y a los pensionados Del futuro Y para eso Construir un mejor sistema De pensiones Ahora Uno debe de suponer Con lo que usted dice Que si la derecha Vota distinto A lo que ustedes piensan A ellos no le interesan Los pensionados de ahora O a ellos también Les interesa Pero quieren llegar Por otro mecanismo A ayudarlo La verdad Que en las cosas Individuales Me parece que Naturalmente Que se puede votar En contra y a favor Eso es parte De la democracia Pero lo que es inconcebible Es que algunos Estén planteando Votar en contra De la idea De legislar Porque la tercera Parte importante Que tiene este proyecto Ya hablamos del 6% Hablamos de la separación Del rol que hace Hoy día la AFP La tercera parte importante Es el aumento De la PGU Y la PGU Aumenta a 250 mil pesos Naturalmente Que el ministro de Hacienda Con responsabilidad fiscal Dice si pero lo dejamos En la ley Y tienen que darse Unas condiciones Yo espero que En lo que queda Del proceso Aquí a la próxima semana Que se va a llevar A la sala Esas condiciones Se simplifiquen De manera tal De que quede claro Que va a aumentar La PGU Alberto Undurraga Con este 3% Que iría a este Fondo solidario Para mejorar Las pensiones De quienes están Ya jubilados Hoy Con pensiones Que todavía No llegan A niveles De dignidad En algunos casos Que son casi Inexistentes Con la PGU Que está en torno A los 200 mil pesos Según el informe Actual Se llega Al 63% De tasa de reemplazo ¿Qué tasa de reemplazo Es más o menos Qué porcentaje De lo que yo ganaba Antes de retirarme Gano ahora Como jubilado ¿Ok? 63% Hoy Con ese 3% Nuevo ¿A cuánto se espera Llegar de tasa de reemplazo? ¿Qué número ¿Qué le dan los números A usted? Bueno Depende mucho Cuáles sean Los distintos quintiles ¿No? Aquí justamente En este momento El gobierno Como es una propuesta Que la acaban De incorporar Va a meterlo nuevamente Las simulaciones Para ello Pero naturalmente Que aumentan Las tasas de Ah no Claro Si va a haber Tremenda cantidad De plata Que va a llegar Ese fondo Y se va a repartir Pero lo importante Es hacer los números Supongo Antes de ir a votar Si es que va a ser Satisfactorio o no Lo que vamos a conseguir Como tasas de reemplazo Por supuesto Por supuesto Pero déjame Ponerte algunos casos En el caso De una mujer Que haya cotizado 30 años Recibe primero 3 UF Por los 30 años ¿No? Una UF Por cada 10 años De cotización Después Hay una compensación Adicional Por el hecho De la compensación Para mujeres Estamos hablando De 35 mil pesos Aproximadamente Otro UF Este es un ejemplo Que señalaba El diputado Héctor Ulloa Hoy día Y además Y además La PGU Que hoy día Está en 214 mil pesos Al subir a 250 Estamos hablando De 36 ¿Estoy sumando bien? Sí 36 mil pesos más Entonces La verdad Que vamos sumando Una cantidad importante De recursos Adicionales Para una mujer Que está en esa En esa condición Entonces La verdad Esto es muy importante Para los actuales jubilados Y también Para los futuros jubilados Y lo más importante Que es fruto De un primer acuerdo Que esperamos Eso es muy importante En política La noticia de los acuerdos Debería ser titular mañana Más allá En qué maté Acuerdo Por fin Cuando los acuerdos Parecían hace 3, 4 años Un pecado mortal Hoy día parece ser virtuoso Afortunadamente Hemos madurado Como país Y como sociedad Alberto Una última cosa Si es que Hoy día Con esta UF Que usted ha dicho ¿No es cierto? Una UF Cada 10 años A las personas Que ya Que impusieron Que cotizaron Más la PGU Que va a ser 250 mil pesos Estas personas Hoy día Ya están jubiladas Y van a empezar A recibir ese dinero Esto es un ejercicio Un poco más Más abstracto Este grupo de personas Como todos somos seres finitos Se van a empezar a morir Después nosotros En fin Uno ante uno después Por lo tanto Este grupo de personas A las cuales Con el 3% Se les va a mejorar La pensión Se va a ir achicando Este grupo ¿No es cierto? Entonces va Comillas Va a haber mucha más plata Hay posibilidad De una vez Que este grupo Ya no esté recibiendo pensiones Porque hayan muerto 20, 30 años más Vuelva esa plata A las cuentas individuales Es decir Que esta Reforma sea Transitoria En su 3% ¿Se entiende? Bueno Así es el diseño De la reforma El 3% es decreciente Lo que pasa Que es decreciente En 40 años Bueno Entonces ¿Por qué? Porque los periodos De cotización Se calculan Para 30 o 40 años Y en ese sentido Es decreciente Pero Y va a volver Y perdón Lo decreciente Lo que va Sobrando Entre comillas Porque se pueden pagar Ya pensiones dignas Con el 3% Si es que sobra Un por ciento ¿A dónde se va? Pasa las cuentas individuales La suma La suma Entre cuentas individuales Más Más solidaridad Siempre da 6% Entonces va Las cuentas individuales Va reduciéndose No está cero Porque hay algunas Que son estructurales La que tiene que ver Con el apoyo Y la compensación A las mujeres Es estructural Siempre Porque tienen Porque tienen Rentas más bajas Porque tienen lagunas Y porque El hecho de vivir más Que es una buena noticia Significa finalmente Que se le divide Por más años Su fondo de pensión Entonces La compensación A las mujeres Siempre Pero en el resto Lo que tiene que ver Con la solidaridad Con los actuales jubilados Es decreciente en el tiempo Alberto Presidente de la democracia cristiana Podría decirse partido Que ha sido El eje El padre de este acuerdo Que todavía es un acuerdito Ojalá sea un acuerdo Porque falta Un acuerdo que Un acuerdo que tiene Muchos padres también Por eso No, pero alguna vez Porque a la democracia cristiana Pocos méritos En el último tiempo Le han asignado Así que les vamos a felicitar Por día Por haber empujado Este acuerdo Que tiene un valor En la democracia Mucho más grande Que algunos se imaginan Gracias Alberto Que esté muy bien Muchas gracias Buenas noches Pausa y volvemos Espérenos Aumenta la delincuencia No grave robos Evítelos con Tepillé La empresa líder En seguridad preventiva Con monitoreo de cámaras De seguridad Y audio disfacido En tiempo real Tepillé protege 24 sitios de su empresa Y también su hogar No sea usted La próxima víctima Y contrátelos en Tepillé.cl Y ha llegado Libro De autor Autor ya conocido En estos temas Hiperconectados Cómo comunicarse En el siglo XXI El profesor Eduardo Arriagada Especialista En comunicaciones Profesor de periodismo De ex decano De ex decano En la Facultad de Comunicaciones De la Universidad Católica Y bien experto En redes sociales Que es de lo que vamos a hablar Eduardo Buenas noches Gracias por estar aquí Con nosotros Un honor Aquí vamos a dejar el libro Que está ahí atrás En esta súper pantalla Uy se cayó Pero la pantalla esta Es espectacular El libro está ahí A todo Ahí está A todo color Bueno pero lo importante Lo que está más power Que esta pantalla Disculpándome Que el libro Que esta entrevista Son las redes sociales En nuestra omnipresencia total En las vidas En las conversaciones En las conductas En los quehaceres Y yo quiero partir Casi por ese juicio social Que siempre está En las conversaciones Si es bueno o es malo De si nos está Entorpeciendo la vida O nos las está facilitando O una mezcla Las dos cosas ¿Cuál es tu mirada global Primero? Yo creo que Hace 10 años Todos queríamos conectarnos Era como la locura La conexión Lo decía En un webinar Que hicimos Daniel Inerarity Que es el que hace El pedólogo Y él lo decía Diciendo mira Era ridículo este nombre Hiperconectado Hace 10 años Porque queríamos conexión Ahora que la hemos vivido Unos años Estamos sintiendo Un hartazgo Una incomodidad Queremos ser selectivos ¿A qué nos conectamos? Entonces ya como que La cosa nos molesta Entonces Yo siento que Hoy día tenemos Ciertas cosas Que son abiertamente incómodas Como por ejemplo No sé La polarización La desinformación Que creemos Que tiene que ver Con estos aparatos Y está otra cosa Que objetivamente Es parte de las redes Que es el algoritmo Que nos tiene muy complicado La inteligencia artificial Entonces yo creo que Al final Para mí Creo que este es un proceso Muy muy positivo Pero que tenemos que aprender A usarlo Esto es como la imprenta En los primeros años Es decir Si uno pesca El nacimiento De la imprenta En la época de Guthbert Nos demoramos 150 años En tener un diario Porque hubo que enseñarle A leer Y a escribir A toda la gente Es decir Los que escribieron Y leían Era muy poco Hoy Nosotros nos entregaron Este aparato Y en Chile Por ejemplo El 90% Lo tiene Pero el uso De esto Está siendo Un poco Estamos haciendo Lo que las plataformas Quieren que hagamos Y no lo que nos conviene A cada uno Estamos en una fase De aprendizaje Porque fíjate Que mientras tú decías El clipe es conectado Ahora estamos en fase Pre-vacaciones Algunos La primera pregunta Que te hacen ¿Y te logras desconectar? O sea Ya no es descansar Antes las vacaciones Eran para descansar Ahora son para desconectarse Con lo cual Está implícito Una carga negativa Al estar siempre conectados El tema es que A lo mejor Vamos a mejorar En la selectividad De la conexión Pero piénsalo Con el teléfono Por ejemplo Una dices Ay que me desconecto No voy a hablar Con mi madre Es un poco ridículo Así Yo creo que uno tiene Que la selectividad Es clave en esta cosa Así cuando tú dices Oye tal cosa Cualquier cosa excesiva Es malo Y yo creo que En la época En los días laborales Estamos excesivamente Conectados con ciertos temas Y uno debiera desconectarse De ciertos temas Yo por ejemplo Me desconecto De cierto tipo de información En las vacaciones Pero me aburriría No leer libros No estar un poco al tanto De ciertos otros temas O conectarte con tus amigos Por ejemplo Claro Entonces Y qué momento más conectado Con tu gente Que las vacaciones Donde está Muy conectado Muchas veces Esto es lo que nos conecta Con los nuestros Es decir Yo creo que el tema Está en que Cuando a ti te dicen ¿Qué estabas haciendo? Tú no dices Estoy hablando por teléfono Estoy hablando con mi madre Con mi madre Eso dice la parte del libro Claro Yo creo que Eso es importante Es decir De qué tenemos Lo que uno debiera hacer El examen Es Entramos a las vacaciones Qué cosas voy a mantener Y qué no voy a mantener Disculpa El ejemplo de Twitter O Ex El momento que todos fuimos O muchos fuimos muy ácidos Y después nos retiramos un poco Y la vuelta es Hacer como un curador De un museo ¿Qué cuadros vamos a colgar aquí? Eso es un curador Uno debe ser un curador De sus conexiones ¿A qué quiero estar conectado? ¿Eso es un proceso Que tú sientes Que hemos avanzado hacia allá? Hacia maduración de las redes? Yo pienso que tenemos que hacerlo No creo que estemos todos en eso Pero creo que la gente Yo creo que Así estamos en una Piensa que esto en realidad Se masifica de verdad Tipo 2018 2019 De hecho el estallido social Si uno piensa El 2010 Caradima Fue justo el momento Que sale el tema De las redes sociales Ahí empieza Pero en una elite Esto se masifica Tipo 2017 2018 En el caso chileno Y viene el estallido social Es decir Esto ha cambiado Nos ha cambiado mucho Pero cuando Damos el salto Después nos sentimos Que se nos pasó Un poco la mano Entonces uno va calibrando Yo creo Y yo pienso Que el tema Es que cada uno Debiera hacer Como un examen distinto Es decir No es sano Que por ejemplo Un adolescente Que tiene un momento Para descansar De la interacción Con los pares En la cama Dormir Ocho horas Se le prende a la cuestión Cada vez que lo nombran En el fondo Eso no es sano En el fondo Entonces uno debería decir A ver ¿Cómo lo organizo? ¿Prohíbo el celular? Lo que está en la discusión En los colegios Eso te iba a preguntar Porque vi ayer Anteayer en un diario Que un colegio Decretó Silencio de redes Y de teléfonos Hasta cuarto medio ¿Bueno o malo Tu juicio? No Yo creo que no Yo creo que no es bueno Porque en fondo Parte del trabajo Hoy día se hace Con estos aparatos Así Yo creo que Por ejemplo Lo mismo pasa Con la inteligencia artificial Esto es como Sacarle la calculadora Yo me acuerdo A mí me tocó Que no No se puede usar La calculadora Es verdad Que uno Si no usa calculadora Pierde ciertos procesos Es como el tema De la máquina de escribir O el computador La caligrafía Tenía muchas ventajas Pero si ponemos Un poco La balanza Uno tiene que ver En ciertos momentos La balanza Uno debiera decir Si hay que Para ciertas cosas Vale la pena Tener caligrafía Vale la pena Usar la calculadora Y para otras cosas No Entonces yo pienso Que esto debiera ser La inteligencia Es más difícil El control Uno a uno Pero yo creo Que hay ciertas materias Que los alumnos Debieran sacar Sus celulares Lo que no tiene sentido Es que estén haciendo La clase Conectados Porque en realidad Piensa en una Icare Estas típicas imágenes Que uno ve un montón De computadores Y la gente sentada El que está hablando Tiene la sensación Inocente De que nadie lo escucha No La sensación De que todo el mundo Está tomando nota No te digo Yo creo que El que de verdad Conoce a la gente Se da cuenta Que están todos Pero ¿Qué es lo que Está haciendo la gente ahí? No está en otra Está como si estuviera Prendida la radio Está viendo sus cosas Y viendo Y si hay algo Que le interesa Pone más atención Al público Y si no Se mete a sus cuestiones Pero somos capaces Porque no es una Una conferencia de Icare No es una charla Equivalente A una charla universitaria Entonces Yo creo que es necesario Jugar un poco Con la atención En el libro Hablas en algún momento De este cuarto salto Tecnológico De las redes sociales Donde planta el lenguaje Que es base para todos Para los libros Para la imprenta Para las redes sociales Para las conversaciones Está el lenguaje Que al final Es eso lo que está detrás ¿No? Pero está la escritura La imprenta En las redes sociales En la imprenta Luego en la escritura O en los libros Son pocos los que escriben Y somos muchos Los que leemos Solo pueden escribir Los que tienen alguna idea Que escribir A menos se me ocurriría Que escribir un libro Pero en las redes sociales Somos todos escritores Y somos todos lectores Eso es distinto No sé si mejor o peor O cómo evalúas ese cambio A ver Yo creo que ahí Hay una pista Muy bonita Y por eso yo creo Que esto no es reversible Porque la imprenta Y el paradigma De la imprenta Que lo siguió después La radio Y la televisión Incluso internet Tiene una misma lógica Que es Que nosotros tenemos Libertad para elegir Yo puedo elegir El canal que quiero ver La música que quiero oír La película que quiero ver Esa es la libertad Que teníamos Los apiopelados Y los medios de comunicación Tenían una libertad mayor Que era Decían ¿Qué películas poner? En el fondo Yo podía elegir Cambiar mi canal Hoy día El salto es que Yo ya no solamente Tengo un mando a distancia Para cambiar el canal Sino que puedo contestar Y mi respuesta Mi voz Que puede ser Escritura Voz O video Puede llegar a miles de personas Por la interacción De otras personas Entonces Yo creo que lo nuevo Es que aparece la voz ¿Y qué significa esto? Que pasamos de un mundo De mensajes Escritos Trabajados Hechos por bien hechitos Editados A un mundo de conversaciones Y en esas conversaciones La gente nos emparejamos Entonces hay un tema De dignidad también Porque yo trato al otro Eso es democratización Yo creo que sí Hay un tema como de Por eso hay una cosa Yo me acuerdo La caja idiota ¿Te acuerdas? La tele Hay colegios Me acuerdo Habían papás Que no dejaban Entrar los televisores A las casas Porque era una caja idiota En realidad Había una cosa ahí Como de Seren Claren Donde decía La masa Es como el tipo sin nombre Era como una cosa despreciable La masividad Siempre ha sido mal vista Yo creo que aquí Algo de lo que tú dices ¿Por qué tienen derecho Todos a hablar? Mira No es que todos tengan derecho A escribir un libro Todos tienen derecho Por ejemplo A preguntar Esto no es solamente Un tema menor Porque Imagínate un empresario chileno Yo ya le dije a mi gente Lo que había que hacer ¿Está seguro Que le entendieron? Muchas de las molestias Al empresario No es que no hacen Lo que yo quiero Los políticos Que no saben Si sus electores Estarán de acuerdo Con lo que O que entendieron Lo que él quiere Es decir Tú la conversación Que tuviste ahora Con el tema del 3% La mitad de la gente No entiende bien Confía en un turraga Ya Pero el tema es De verdad Entendemos lo que dicen Entonces Lo bueno de darle la palabra A la otra parte Es que también Complejiza Así Permite feedback Y tú podís calibrar mejor Tú podís Darte a entender mejor Entonces Yo creo que la esperanza Porque uno tiene la idea Que la comunicación funciona Pero en realidad Casi toda la comunicación Se pierde Lo que estás hablando Es esencial Para pensar En qué se viene En cuanto a institucionalidad Y democracia Porque las democracias Las democracias modernas Son relativamente nuevas Podían tener las monarquías De las monarquías Vino la gran revolución A partir de si se quiere De la revolución francesa Donde hoy no se escuchan Y las democracias modernas No se escuchan Cada cuatro años Pero no se escuchan Hoy día es No cada día A cada minuto Y hay una suerte De horizontalidad Entre el que manda Y el mandado El elector Y el elegido Y lo que tú decís ¿Cuál es el desafío Para la democracia? Sí, porque la gente Antes decía No, es que ahora Con los computadores Vamos a poder votar Pero es ridículo Estar votando todo Lo interesante Es que se van a probar Se van a mover mareas De favoritismo Es decir El gobierno Este mismo gobierno Que estaba hablando De 6% De repente Se ha entusiasmado El 3-3 Y no pasó nada En fondo no ¿Por qué? Porque oyó a la gente Se dio cuenta Que quizás no estaba El horno babollo O el tema de seguridad Por ejemplo Y que el que venga O no venga El cantante Es un tema De opinión pública Si la opinión pública No es necesario Hacer un plebiscito Yo creo que La idea plebiscitaria No es buena Pero la idea De que el líder Oiga a la calle Yo no lo había pensado Como lo estás planteando tú Pero quizás Con las redes sociales Mirá La mitad El vaso lleno No se necesitan Plebiscitos Cada cierto tiempo Porque uno Le lleva la temperatura A la sociedad De manera mucho Y lo que dices tú Si este gobierno Quería 6% Hoy día 3-3 Y está muy contento Con el 3-3 Probablemente es porque Fue con distintas herramientas De conversación Más horizontal Fue entendiendo Lo que quería su electorado Y la ciudadanía Sí, porque en un momento Tú puedes querer una cosa Y después otra Porque el debate Te lo fue mostrando Y te fueron entrando Yo creo que la gracia de esto Es que la democracia Es un espacio de conversación Daniel Inerarity Que está en el libro Y que va a estar el viernes Hablando de democracia Y algoritmos Justamente Él habla mucho De que la democracia Funciona en conversaciones Que tenemos que permitir Porque es un espacio Donde nadie tiene la verdad No habíamos encontrado Votamos la verdad política Estamos hablando De la verdad política Se vota Y va cambiando Es que quizás pensamos Si las redes sociales Son más revolucionarias Que otras de las revoluciones Anteriores Porque por primera vez Nos hace conversar De manera mucho más transversal A todos Y sacar provecho de eso Puede tener cosas malas También que las podemos hablar Pero antes la democracia No había inventado O no tenía un sistema Sino elecciones Cada cuatro años En algunas democracias Tenía plebiscitos Cada cierto tiempo Pero esto es mucho más instantáneo Y es más fácil Por lo tanto va a tener Más formas de descomprimir Las molestias Con mucho más frecuencia Yo creo que eso funciona No solamente a nivel político Piensa en una empresa Es decir En general las instituciones Debieran empezar a poner oreja A lo que está pasando Porque hasta ahora ¿Qué es lo que medía el marketing? Medía ¿Dónde llega tu marca? Yo decía Mi marca es lo que yo quiero Que sea mi empresa En el fondo Tú hago un branding Y lanzo a la gente ¿Y cómo la medíamos? Con lo que aparecía En los medios Con el gasto de inversión publicitaria Teníamos KPI Y decíamos Ah, nos está yendo bien En marketing Ahora podemos hacer algo Mucho más bonito Que es ver ¿Cuál es la reputación mía? Y la reputación Es lo que dice la gente Entonces yo podría escuchar ¿Qué se está hablando hoy día De la televisión pública chilena? Y empezar a ver ¿Cómo lo dicen? ¿Quién lo dice? Y cambiar la televisión pública chilena De acuerdo a lo que la gente Está diciendo Todo eso En teoría Y yo creo que es muy bueno Porque se plantea Un nuevo esquema De conversación Más horizontal Y más rápido De poder procesar Los cambios Y que no me entere Cada tres años Y que me quede la escoba Eso es lo fantástico Todos hablamos Todos tenemos voz Antes tenía uno El monarca Después unos pocos Que eran los que se elegían Ahora es mucho más horizontal ¿Tiene problemas? Sí, puede tener problemas Pero tiene una cosa Que tú mencionaste Los algoritmos Presentan una No sé si una deficiencia O una falta de madurez O qué va a pasar Porque los algoritmos Nos llevan a hacer burbujas Y burbujas a veces Demasiado chiquititas Y yo no me entero De lo que pasó Una cuadra más allá Porque yo sigo Y el algoritmo Me lleva solamente A conocer mis ámbitos De interés ¿Cómo se puede resolver eso? Yo creo que Hay que mirar Los sesgos Que tiene el algoritmo Y hay sesgos Muy marcados Casi todos son negativos Hay uno bueno Hay un sesgo Contra la mentira Cuando hay tanta gente Mirando Que normalmente El mentiroso Tiene menos Se le está complicando más Porque hay más gente Sapeando Pero casi todos Los otros sesgos Hay un sesgo Simplificador Polarizador Entonces ¿Qué es lo que hacemos Nosotros con un sesgo? La imagen para mí Es como de tener un auto Que tiene una desviación A un lado Que el auto se te va Para la izquierda Entonces tú lo que haces Automáticamente Cuando conoces tu auto Es que lo controla Entonces tú tienes Que conocer tu sesgo El sesgo De tu algoritmo Y uno Lo que se habla De hackear las redes Significa que yo puedo decir ¿Sabes qué? El algoritmo Lo que está tratando De hacer Es mostrarme Solo gente Que piensa como yo Pero a mí me entretiene Oír a ciertos personajes A mí me pone Instagram Casi uno de fútbol Y política Por eso Entonces me entretengo Trae yendo a unas personas Entonces ¿Qué es lo que tengo Que hacer para eso? Uno puede engañar El algoritmo Que es por ejemplo Ver un video entero De algo que normalmente No ves En el fondo Y el algoritmo Va a ir Ah mira a este tipo A mí le gusta esto Le va a poner Y le va a ir poniendo cositas Entonces yo creo Que eso es lo que te digo Es que nosotros Tenemos que empezar A jugar un poco más activamente No podemos dejar Que las plataformas La plataforma El único criterio Es adictividad A ser tadicto Me gustó mucho Ese concepto Hacerle trampa al algoritmo Yo por ejemplo Ponerme a ver temas De botánica Y entonces claro Tres días seguidos Probablemente el algoritmo Me va a empezar A mandar cosas de botánica ¿No es cierto? Pero el algoritmo No dice que es más inteligente Que uno Cuando yo le hago trampa Él viene de vuelta Y se va a dar cuenta Ah sí Si tú lo haces En forma muy poco Es como el lunes empiezo Es decir Si de verdad lo hiciste una vez Lo más seguro Que el algoritmo Se da cuenta Que fue Esto es como Cuando Facebook Tú le decías Mira estos son mis amigos Y Facebook se da cuenta Que en realidad Habían varios Que eran por conveniencia Pero el amigo tuyo De verdad Se da cuenta Él era este Entonces yo creo que Si es una cosa Muy artificial El algoritmo se va a dar cuenta Pero todo depende De lo que tú quieras Porque si no Todo funcionaría Como éramos antes Es decir Por ejemplo Un ejemplo típico Es el cómo somos Con la ecología Si yo solo soy Lo que he hecho hasta ahora No tenemos futuro Tenemos que ser capaces De mejorar Yo creo que Ahí hay un tema El cómo somos capaces De ensuciar menos Tenemos que hacer Un cambio de conducta Sí, sí, sí Esto es un poco Es un poco lo mismo Así yo Para poder hacer Cambio de conducta Yo tengo que Empezar a hacer Cositas chicas Todos los días Si yo empiezo A hacer esas cositas Chicas Concretas Todos los días Como por ejemplo Caminar más Que se yo Comer X En el fondo Eso es lo mismo Que pasa en el hackeo Del algoritmo Es decir Tú Si lo haces De forma constante El algoritmo Te va a permitir Cambiar Bueno este libro Es mucho más amplio Que esta conversación Obviamente Son 240 páginas Que tiene Desde historia Hasta reflexiones Conexiones De temas distintos Así que está Hiper Yo no lo alcancé a terminar Soy súper franco Pero despertó Mucha inquietud Y tomamos notas De varias cosas Hiper conectados Cómo comunicarse En el siglo XXI Son temas que En las familias En los colegios En las oficinas Está permanentemente Dándonos vueltas Y aquí está Tratado de manera Muy didáctica Muy entretenida Para alguien además Que entiende Eduardo Herragada Se ha especializado en esto Muchas gracias Por este trabajo Gusto Patián ¿Ya está en librerías Y todo? Sí Además está en todas Las plataformas Se puede comprar En Kindle En Balsan Noble Donde uno quiera Como el bus Y está como librería Y busca libros Te lo llevan un día Si no la encontrá Es la librería La verdad que funciona La editorial es una maravilla Ah sí De editorial Forja Sí La verdad que es impresionante Yo he escrito libros En varias editoriales Y da gusto Cuando uno vuelve a ver Como entusiasmo En algunas editoriales Eduardo Herragada Muchísimas gracias Por estar aquí esta noche A ti Matías Felicitaciones por el libro Y el tema Y felicitaciones por esto Un puesto espectacular Se hace una pausa Pero antes decirle Que si no puedes tener tú A propósito del control Control total De tu empresa Desde cualquier parte Y en línea KMRP Es para ti Facturación electrónica Integración en bancos Flujos de cajas Remuneraciones Todo en un solo lugar Y mucho más Desde 12 UF al año Toda la información En came.cl O en comercial Arroba came.cl Pausa y volvemos Espérenos Estamos de vuelta Aquí en Vía Pública Revisamos de inmediato Nuestro portal de contenidos Y noticias 24 horas Punto CL Que en este momento Destaca lo siguiente Ex bono marzo 2024 ¿Cuándo se conocerán Los beneficiarios? El aporte familiar permanente Por eso digo ex Porque así se llama ahora El aporte familiar permanente Deberá ser reajustado por IPC Dentro de las próximas semanas Más detalles En 24 horas Punto CL Y en este sector de la pantalla Nos vamos A revisar el informe Y el pronóstico del tiempo Para Para la semana Martes Mierda Hasta el sábado Se ve sol Pero Invariable Y lo que hay que fijarse Aquí sobre la máxima Fíjese usted 32 34 Jueves 35 De máxima probable Aquí hay que tomar medidas Porque con 35 Hay que estar muy preocupado De la hidratación De la sombra Siempre hacemos ese punto Pero es que No es menor Porque seguro Lo pilla desprotegido Porque es que lo puede pasar mal 33 El bien decisado Y las mínimas muy parejitas En 13 y 14 grados Invariable el tiempo Inclemente sol Para esta ciudad capital De Santiago despejado Hace falta preguntar ¿Quiénes son? ¿Presentar a los jaibas? No Pero lo recordamos Y lo recordamos En un día especial Un nuevo aniversario De la muerte De Eduardo El gato al quinta Ya son 21 años Desde que uno de los fundadores Vocalistas Íconos De una de las bandas Más importantes en la historia De la música chilena Y latinoamericana Dejar a este mundo Con solo 53 años Fue un golpe duro Para la banda También para los fanáticos Y seguidores Para el mundo de la música En general Incluso Se especuló sobre Que el futuro De los jaibas Estaba en duda Y mire usted Los jaibas Siguen siendo los jaibas Afortunadamente El grupo logró reponerse Y sigue activo Y sigue Siendo muy relevante Eso es lo mejor Con el recuerdo Del gato al quinta Con el cariño A los jaibas Por su aporte tremendo A la música Y a nuestra cultura Y a nuestra identidad Te pedimos Vía pública De hoy Que tengamos buenas noches Y gracias por venir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!